municipios, y les hablábamos antes de la tanda del alcalde electo del municipio de, vamos a recibir a Gabriel Velasco, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Bien, barrios que comprende este municipio, por ejemplo, Piedras Blancas, Casavalle, Borro, Las Acacias, entre otros, tiene una realidad muy variada, ¿cuáles son los principales reclamos de los vecinos que me imagino que en estas recorridas has podido tener contacto? Bien, el municipio es muy largo, el territorio es muy largo, desde Toledo Chico, que es zona rural, hasta La Unión, que es un barrio más consolidado, más al centro de la ciudad. Los reclamos según la zona varían, son diferentes. Sin duda que un reclamo común ha sido el tema limpieza, es un reclamo muy pedido. En las zonas más alejadas los reclamos son la frecuencia de las líneas de ómnibus. Pero fundamentalmente nuestra zona tiene, en la zona más periférica, más al norte, un debe grande con el tema trabajo. Ese es el tema principal que se ha planteado la gente. No es un tema que directamente el municipio tiene que resolver, pero en el papel articulador que tiene el municipio vamos a trabajar para que eso pueda mejorar. Tenemos algunos centros de empleos en la zona y el centro de desarrollo local que acredita saberes y que formaliza empresas, empresas unipersonales. Y pretendemos que ese sea uno de nuestros nortes. Junto con la vivienda, que es otro de los grandes problemas de nuestro territorio, como ustedes sabrán, tiene una cantidad importante de asentamientos, también más en la zona periférica. Bien, y estábamos justamente también en otros días hablando que el tema del presupuesto puede demorar también en el tema de algunos asentamientos y algunas zonas irregulares, el poder conseguir ese realojo. ¿Cómo es la situación en este municipio? Bueno, en realidad ustedes saben que el tema de los realojos, hay toda una articulación entre la política del gobierno nacional, entre los planes de mejoramiento de barrio y lo que pueda articular el municipio. Ahora, en estos momentos, estamos con una espera de una reunión que va a tener la Intendenta de Montevideo con OPP para saber qué recursos también tenemos, porque parte de los recursos que va a manejar el municipio dependen de la OPP. El anunciado recorte de parte del gobierno, tenemos que esperar para saber de qué cifra estamos hablando, si se da, si no se da, hay apariciones encontradas, pero dependemos mucho de los dineros que existan para poder hacer esos realojos. ¿Pero cuáles son las posibilidades que tiene el municipio en ese tema? El municipio por sí mismo no tiene dinero para hacer un realojo. El municipio tiene que articular con los ministerios y con el plan de mejoramiento barrial, sí, el PI de la Intendencia, pero en realidad la cantidad que tenemos de asentamientos es grande como para proponernos, darnos solución a nosotros. ¿Cuántos tienen? No te sé decir con exactitud ahora, pero alrededor de 100 asentamientos hay. Eso implica muchísimas familias. Implica muchísimas familias, desde algunos que pueden ser más fácilmente formalizados y otros que están en zona rural, lo cual nos representa todo un desafío, porque el suelo está tipificado para producción y no para residencia. Y bueno, ahí hay algunos desafíos legales que salvar. Bien, decíamos también que es una zona que abarca donde funciona el mercado modelo, que está toda la mudanza a la unidad agroalimentaria. ¿Qué va a pasar en esa zona? En esa zona, una vez que se vaya al mercado, el mercado tiene 6 hectáreas y los privados secundantes unas 3 más, andamos alrededor de aproximadamente 9 hectáreas. La comisión actual del mercado tiene planteado lo que le llaman el plan del día después, un plan para cómo se sigue manejando el predio mientras tanto no se empiece a construir allí lo que se vaya a construir. El plan significa vigilancia, significa limpieza, significa... ¿Qué quieren los vecinos para esa zona? Los vecinos han planteado muchísimas cosas, pero creo que lo más importante de parte de los vecinos ha sido la construcción de viviendas de carácter social para que los hijos de Villa Española, los hijos del barrio Bolívar, no se alejen de la zona donde viven. Y de esa manera la Intendencia ha planteado un 30% de ese predio va a ser asignado a vivienda social. Vivienda social, que podemos hablar de viviendas de ayuda mutua, plan de vivienda sindical, viviendas para jubilados, lo que podría ser considerado todo vivienda social. ¿Se podría retomar algo de lo que el ex candidato a la Intendencia Daniel Martínez propuso en su momento, que era ese barrio modelo que conjugara vivienda social con algunos dispositivos de comercio y demás? ¿Hay algo de eso que se pueda tomar? Sí, sin duda, sin duda, porque nosotros asistimos a un concurso que presentó la Intendencia en el 2018 con varios proyectos y el espacio es tan grande que permite esto que les contaba anteriormente, pero también permite espacios públicos de gran amplitud, permite edificios, permite toda una creación de un barrio nuevo que les diría en general que puede llegar a albergar a unas 6.000 personas en pleno centro de la ciudad, geográficamente estamos en el centro de la ciudad. Pero por lo pronto esa comisión se va a encargar del espacio, que ese enorme no queda abandonado y eventualmente genere problemas también. La comisión actual que administra el mercado se va a encargar del control, mientras tanto no se empiece a definir qué es lo que va a suceder allí. En el municipio está en el barrio Borro, está Casavalle, barrio con muchos problemas. ¿Cuál es la...? Me pregunto, ¿no? Esa gente tan postergada, ¿cómo vive el proceso electoral democrático en el sentido de la elección presidencial es obligatoria y están obligados a ir a votar? Pero, por ejemplo, la elección alcalde, que uno puede no votar y de hecho mucha gente no vota, ¿están implicados, les interesa o son gente que la postergación ya tan larga que tienen de tantas décadas los tiene alejados de lo que es la política? Es una buena pregunta. Es un desafío grandísimo que tenemos en este nivel de gobierno. La población no se siente en su gran mayoría identificada con este tema o lo desconoce y eso marca un poco la baja votación. Ustedes habrán visto en todos los municipios, en el nuestro en particular se votó bajo, en otros también. ¿Cuánta gente votó en total más o menos? No tengo los números exactos ahora, pero se votó bajo. Más que nada, no responde tampoco a una política de que fuera en los barrios más carenciados, en general en todo el municipio. Fue parejo. En la zona rural también se votó muy poco y en la zona de la Unión, que está más densamente poblado y está en la ciudad constituida, también se votó poco. Hay un desconocimiento. También existe una residencia de vecinos que sacaron la credencial cuando cumplieron 18 años en otro barrio, entonces no se sienten identificados en votar en el cerrito cuando sacaron la credencial vivían en otro barrio. Entonces no se sienten con esa obligación. Y bueno, eso nos deja un poco desconectados con gran parte de la población. La pregunta clásica que nos han hecho los vecinos es que no se conoce al alcalde o a la alcaldesa, que no se sabe cuáles son sus funciones. Bueno, eso es parte de nuestro trabajo de campaña y será parte del trabajo del municipio en propagandear ese tipo de cosas para sacar un poco de ese desconocimiento. ¿Y cómo dirías que está esa zona que en los últimos años ha sido noticia, tanto por situaciones vinculadas a la violencia, a la criminalidad, como también porque ha sido centro de cierta batería de políticas públicas que habrán tenido más o menos efecto, pero también han puesto a ese territorio, porque yo no sé si llamara Casavalle un barrio en sí mismo, en el centro de la agenda. Sí, Casavalle es un territorio que abarca muchos barrios dentro. Uno generalmente dice Casavalle, la crónica roja muchas veces habla de Casavalle y estamos hablando de diferentes puntos bastante alejados en el territorio. El gobierno de Frente Amplio ha puesto, como tú dijiste, una batería importante de infraestructura en esa zona. Desde la conocida Plaza Casavalle, pero se ha invertido en policlínicas, en escuelas nuevas, en Plaza de Palos, en la Plaza del Marconi. Apuntando a generar espacios de convivencia. Nosotros pensamos que el espacio de convivencia nos ayuda a que la población mejore en su relacionamiento. Sin duda tenemos el problema de la delincuencia instalado, eso es una realidad. La delincuencia es más visible, porque delincuencia tenemos, podríamos decir que en toda la sociedad. Y bueno, esa zona está afectada fundamentalmente. Yo apuntaría, como dije al inicio, en el problema laboral. Hay una falta de trabajo importante para esa población. Es una población que muchas veces está mal preparada en la educación formal para acceder a puestos de trabajo de calidad. Entonces, eso es todo un desafío, lo educacional, lo laboral, para poder lograr que nuestra población acceda a mejores calidades. ¿El municipio también cuenta con una zona importante rural? Es verdad, más de la mitad del territorio es rural. Digamos que desde Instrucciones y Belloni hacia afuera, por las tres vías de salida que es Instrucciones, Mendoza o Belloni, hay una gran zona rural fundamentalmente dedicada a la vid, al viñedo. No produce, como en el oeste, alimentos. Produce muy poquito de alimento. Pero es una zona muy grande, esa zona está bien atendida. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encarga del mantenimiento de las calles, del perfilado de las cunetas. Está bien iluminada y tiene frecuencias de ómnibus bastante aceptadas por los vecinos. Ahí no hay gran problema. Y tampoco hay un problema con la basura porque la gente de Chacra, la gente de Campo, trata la basura de una manera diferente que el resto de los montevideanos. Lo orgánico va a la tierra y saca muy poca cosa hacia afuera. Pero tiene otro espacio también. Tiene otro espacio, pero tiene otra relación con esos temas. Tal cual. Gabriel Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. ¿Fa cuándo es irnos? Vía Confort cumple.